En ti esperaré cuando sea probado En ti esperaré cuando esté angustiado Yo sé que tu amor está siempre a mi lado En todo momento en ti esperaré En ti esperaré a través del desierto En ti esperaré la respuesta a mi luego Pues tú estás detrás de todos mis tiempos En todo momento yo te alabaré Nunca diré no puedo Nunca diré no creo Porque yo sé que en Cristo todo lo venzo Nunca diré no puedo Nunca diré no creo Porque yo sé que en ti Yo te veo en ti Todo lo puedo Nunca diré no creo Nunca diré no creo Nunca diré no creo Nunca diré no creo